Desde siempre, los niños han sabido que cuando se van a la cama, hay monstruos acechando en sus armarios. Pero lo que no saben es que esos monstruos no siempre dieron tanto miedo. No quiero ir a clase, tengo el ojo vago. Primero tuvieron que ir a la universidad. Bien, de acuerdo. Muy gracioso, Sullivan. Estás genial, Wachowski. Si gastas una novatada a alguien, lo menos que puedes hacer es pensar en algo ingenioso. ¿Qué? ¿Qué pasa? No, no lo entiendo. Me encanta la universidad. No, no, no lo entiendo. Gracias.